Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Grand Cam Continuamos con la serie de Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U Lo hacemos ya en el sexto mundo con este tercer nivel Ruinas Ruines Como siempre buscando las piezas de puzzle Y las letras Kong para completar el nivel al 100% Si me notáis la voz un poco rara Es porque estoy bastante resfriado Estoy un poco gangoso Ya tenemos ahí a Donkey y a Dixie en acción Vamos a tener un nivel con muchas plataformas de estas que se deslizan Y vamos a aprovechar esas caídas para encontrar algunas zonas Como por ejemplo aquí En la que por detrás nos van a salir Acceso, como en este caso, a zona secreta En una de las zonas secretas Solamente tenemos que pulsar el botón sin parar No tenemos que mirar a la pantalla No hace falta meter nada, aunque tardéis un poco no os preocupéis Que simplemente pulsando el botón Os vais a llevar la pieza de puzzle muy fácil Son unas zonas muy estúpidas La verdad Bueno Seguimos, vamos a dejar que caiga esta plataforma Para llevarnos la letra K Saltamos Saltamos más Nos llevamos aquí a todo el mundo Por delante Nos llevamos la letra O también Aquí vamos a coger todos estos plátanos Porque me van a dar otra pieza De la segunda level Bastante sencilla Pasamos del barril Porque llevamos a Dixie Ahí atrás habéis visto que tenemos una Diana Con esa Diana Lo que vamos a hacer es, como siempre Golpear con este enemigo Y aquí sacamos la tercera pieza de puzzle Bastante expuesta También bastante sencilla En este nivel no vamos a tener muchas complicaciones La verdad Tenemos zona de guardado Vale, atentos aquí a esta plataforma Nos tienta ir ahí a por ese barril Pero tenemos este Vamos a conseguir la cuarta pieza de puzzle Ahí vamos a tener un corazón Con el cual no necesitamos Vale, atentos aquí Vamos a correr para coger la letra N desde arriba Vamos a venir aquí Y vamos a sacar La pieza quinta de puzzle Ya, la última Ahora nos toca correr Aquí cogemos la letra G Cambiamos de zona Cruzamos Y vamos Con cierta prisa Tampoco hay que volverse locos Porque No es fácil que nos vaya a pillar Y llegamos al final Bueno, nivel muy rápido Nivel muy sencillo Cinco letras Cinco piezas de puzzle No creo que Salvo la pieza Que está ahí A la derecha Que tenemos que aguantar La caída de la plataforma Un poco Para saltar hacia ella No creo que en este nivel Hayáis tenido demasiados problemas Para encontrar las piezas de puzzle Sin utilizar la guía Pero bueno Un nivel más Algunas se pueden escapar siempre Y abrimos ya camino Ahí para Para el siguiente nivel Así que como siempre Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos en la próxima Un placer estar con vosotros Gente Hasta luego ¡Suscríbete!